de las comisiones que ya han sido distribuidas. Sin embargo, solamente fueron asignadas 33. Nuestra compañera Kelly Orantes nos tiene todos los detalles. Adelante. Hola, ¿qué tal, Ligia? Audiencia, un gusto saludarlos. Es importante mencionar que con el inicio de cada periodo, según la ley orgánica del organismo legislativo, se deben de integrar estas comisiones de trabajo. En total, como lo mencionaba, son 38, solo que en esta ocasión únicamente se han distribuido 33. Es importante mencionar que estas comisiones de trabajos cubren todos los temas de interés nacional. Asimismo, si usted se pregunta cómo se distribuyen las mismas, le platico que estas comisiones se distribuyen según lo que le corresponde a cada bloque. Y esto es de acuerdo al porcentaje que cada bloque representa en el pleno del Congreso de la República. Y es que específicamente con más de 110 votos se aprobó este acuerdo en donde quedaron distribuidas las 33 comisiones de trabajo en el Congreso de la República. ¿Cuál ha sido la distribución que se ha hecho hace instantes? Le doy a conocer algunas de ellas. En el caso del bloque de cabal, ellos tienen a cargo la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Educación, Ciencia y Tecnología, de Seguridad Alimentaria y de Turismo. En el caso de la Unidad Nacional de la Esperanza, las comisiones que ellos tienen es la de vivienda, la de asuntos electorales, de derechos humanos, de derecho de desarrollo social, debo mencionar, de la defensa nacional, de apoyo técnico, de migrantes, de trabajo. De trabajo está a cargo de WINAC, URNG Maíz. Mientras que en el caso de otros partidos, hablamos del de Victoria, ellos tienen la Comisión de Cooperativismo y Organizaciones no Gubernamentales. En el caso del Partido Político, vamos, ellos tienen las comisiones de la mujer, de pueblos indígenas, así mismo como de asuntos sobre discapacidad. Y en el caso del Partido Voz, ellos tienen de energía y minas. Estas son parte de algunas comisiones que nosotros podemos mencionar y ya el resto, pues, se distribuyen entre otros partidos políticos como Valor, Viva, el Partido Político, Todos, el Azul, el PPN, Creo, entre otros. Estos han sido parte de los detalles que podemos compartir respecto a las comisiones de trabajo. Es importante destacar que algunos diputados se pronunciaron porque todavía son cinco las pendientes. Entonces, ellos señalaron que este proceso se hizo con ilegalidades, ya que según la ley son 38 las que se deben de distribuir. En esta ocasión solo fueron 33. Estamos a la espera que concluya la sesión para poder consultarle al presidente del Palacio Legislativo, Nery Ramos, qué va a pasar con las otras cinco comisiones que no fueron asignadas. Pero entre otros temas, también le platico que se aprobó en tercer debate por artículos y redacción final la exención de impuestos para la Fundación Ayubi. Es importante destacar que con esta iniciativa de ley se estaba buscando retirar que quedara exento el pago del impuesto al valor agregado que este es el IVA y el de los derechos arancelarios a la importación por aquellos bienes materiales, equipos tecnológicos, médicos y hospitalarios. Asimismo, a los medicamentos, suministros, insumos y donaciones de bienes y servicios que reciban del exterior. Esto también estaban buscando que los niños y adolescentes que padecen de algún tipo de cáncer sean atendidos con mayor prontitud. Esto es parte de lo que ha transcurrido acá en el Congreso de la República. Compañeros, Ligia, de lo que nosotros hemos podido presenciar acá. Todavía en la agenda hay puntos pendientes. Entre ellas está la discusión en primer debate del dictamen y proyecto de decreto que dispone a aprobar reformas al decreto número 63-88 del Congreso de la República, que es la ley de clases pasivas civiles del Estado, que bien recordemos, esta busca dignificar a aquellas personas que han prestado su servicio a favor de los guatemaltecos. Y es que para mañana se tiene previsto que el ministro de Finanzas, Jonathan Mencos, llegue al Congreso de la República para que él sea quien explique de dónde podrían salir esos fondos. Asimismo, y ya para finalizar, es importante también que con la mayoría de votos se le dio justo aprobación al proyecto de punto resolutivo de reconocimiento al pueblo de Guatemala por la defensa de la democracia. Esto es parte de los detalles entonces, compañeros, de lo que ha transcurrido en el Congreso de la República en la cuarta sesión ordinaria del Palacio Legislativo. Con este informe, regreso al estudio principal.